Hola, soy un mini y bienvenidos a mi canal. Voy a empezar este vídeo saludando al primer comentario en mi anterior vídeo Voy, voy, voy Oh my god, oh my god, oh my god Se me va la olla Ay, Dios, pero ¿por qué me he pillado el anillo de Doran? Madre mía Ahora me acabo de dar cuenta que me he pillado el anillo de Doran, ¿sabes? Guay, voy de super, pero no, 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 o sea, es un super tryhard, ¿vale? O sea Oh, 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 ¿cómo me estás contando? Holy shit No puede ser Oh my god Oh my god What the fuck ¿Qué dices? Toma, 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 recibe el poder, recibe usted Socorro Toma, toma Oh my god Empezamos bien, ¿eh? Hola, Calista Voy a pillarte Vale, seis segundos para mi Claro que estoy Pero ¿qué haces? Pero ¿qué haces? Me mata, tío, pero qué mala Pero qué mala es el ADC, tío Pero si es que solo le tenía que dar el básico What the fuck Madre mía, le están fastidiando al G, ¿eh? O sea, lo están dejando que no pueda hacer nada en esta partida Madre mía, madre mía, ¿esto qué es? Oh, Dios mío, madre mía El G haciéndose el red Oh, 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 oh Esto está muy intenso Es que no sé si mirar a mi pantalla Esto está demasiado intenso Oh, tío Oh, hola, tío Yo estoy mirando No puedo parar de mirar No puedo parar de mirar Vale, bien, bien Madre mía Dios Hola Pega, pega, pega Madre mía Socorro Pega, pega Que me revienta Tan, tan, tan Holy shit Madre mía No Not today Not today Not today Uy Eh, hola, preciosa Vete Bien, bien, bien Bien, bien, bien Ha venido bien, la verdad Porque ha venido Leblanc Yo no lo había visto, eh Me parece correcto Leblanc, ¿pero qué estás haciendo? Oh, my God ¿Me está trolleando otra vez o qué? Pero si es que se está suicidando No, ni interrogación Ni nada Se ha metido solo Se ha metido solo Y encima se ha metido por su jungla Que se ha podido ir por el río Nada, que está trolleando Está trolleando muy fuerte Mata, mata, mata Buena Buena Muy buena Sí, señora Sí, sí Asesinato Double Buena Buena, chicos Bien Voy, voy, voy Venga, vamos, vamos Claro, claro Leblanc, no mueras Ostras Hasta luego Vete Socorro Pégale Claro, claro, claro Claro, claro Uy, casi Casi me lo llevaba yo Pensaba tirar flash y tal Pero digo no Lo tiro y si le doy Le doy Claro Dale Vayne, Vayne Corre, corre Qué buena, qué buena Está muertísimo, tío What the fuck Y yo me he tirado en plan A lo bestia con el flash O sea, no lo he dudado Ni un solo instante Madre mía Va la cosa bien Oh, Lucian Hola, Lucian Hola, Lucian Este también lo matamos Oh Socorro Corre No he querido tirarle escudo a Vayne Porque es que estaba muerta Eran tres contra uno O sea, no se hubiera podido salvar Corre, corre Claro que sí Ayuda Buena, buena, chicos Sí, señor Buena, buena, buena Sí, el toquecito, el toquecito Dale, dale Toquecito, toquecito Otro Están todos ahí Dale, dale, dale Pero no lo eches atrás Dios Lo hacemos, lo hacemos Pégale, pégale Qué buena Madre mía Qué bonito Qué precioso Ahí está Ay, qué bebé Ay, qué miedo ha pasado, tío Te lo juro Qué he pasado Un miedo Ay, ay, ay Que se quieren tirar todos No, 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 no No, no, no Va a ser que no Va a ser que no Penta, please, no Que se venga aquí, madre mía Se está metiendo Holy shit Vale, vamos a ir alto Corre, 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 corre Leblanc Tírate, tírate Vamos, vamos No puede ser Socorro Fuera, fuera Buena, 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 buena Buenísima Buenísima Vale, han ido a guardearlo solamente Aquí, aquí, aquí Oh my god Wow Casi muere Casi muere, tío Bien, 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 bien Perfecto Voy a intentar tirar la torre Están todos aquí en el top Mucha plata Casi Vete, vete Vete, vete, vete Mata, mata Humillado, humillado Totalmente humillado Humillación No corras Ay 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 Que fallado eso Oh, oh, oh Oh my god Socorro Buenísima Buena, 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 buena Buena Se la ha hecho Oh, qué buena, tío Pensé que se la había hecho el enemigo Y me estaba asustando, ¿sabes? Se la han hecho entre el maestro Yi Y el Y la Fiora Vale, están pegando a mi ADC ¿Pero qué haces? What the fuck Se ha podido salvar, eh No sé yo esto, tío No Estoy muerta Socorro Me llevé a uno No hemos hecho nada con el naso What the fuck Al final perdemos con la tontería, eh Tened cuidado, tened cuidado Madre mía, chaval Meto buenas hostias Me habéis dicho, ¿no? No puede ser Hay que tener cuidado, eh Están, están en bote Pero ¿qué hace la Leblanc? Te salvaré Te salvaré Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Venga, buena, 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 buena Nos están destruyendo la torreta, eh Yo también voy Yo también voy Yo también voy Holy shit Holy shit Bueno Madre mía Qué hostias Por favor Corre Oh my god Corre Corre Muy buena Gráficos Vale Yo tenía Casi igual de daño que Fiora O sea Flipad Madre mía Es que yo tenía Es que al final de la partida He cogido un daño Increíble El del equipo enemigo Tenía más Lucian Pero en verdad En nuestro equipo Teníamos muchísimo más daño Yo y la Fiora, tío Bueno, pues yo espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Qué buena, Riven Hermano ¿Y dónde estás? Hecho invisible What the fuck? Chau 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 Chau